A Lionel Reyes Ramos en esta prueba, son 8, estarán en acción, distancia de aliento, 1.700 metros, listos, y se ordenó la partida, se fue de manos. El caballo en látigo y retrasó y quedó en el último lugar, el Carablanca, aventador, va con Unstoppable a la disputa del primer lugar. Casus Clem apurando va al tercero, en el cuarto King Jesús, en el quinto Victito, en el sexto se recupera el látigo, luego trata de meterse por la parte central de la cancha Honor and Glory, y se está quedando bastante lejos en el último lugar, ahora busca la baranda Indian Wells. Van girando la primera curva y van rumbo a la recta de enfrente y dejaron 25-2 en la copa, Lionel Reyes Ramos domina, Unstoppable la prueba, entra, Unstoppable a la delantera. En el segundo por dentro Casus Clem, ahora aventador pasó al segundo, Casus Clem corre tercero, en el cuarto viene descontando Victito, luego se recupera el látigo con Honor and Glory, penúltimo King Jesús, Indian Wells sigue a 16 de la punta, 50 exactos. La marca para los 800 metros y van pasando por el poste de los 700 metros finales, domina Unstoppable la prueba, aventador viene a buscarlo, comienza en el giro de la última curva, aventador no discute con el caballo Unstoppable y pasó de viaje a dominar la copa, Lionel Reyes Ramos del año 2023 y está en plena curva de La Monumental, en 1-14-3 para 1200 se va aventador. En el segundo quedó Unstoppable, King Jesús viene para el tercero y Honor and Glory para el cuarto, cuando entraron en plena recta decisiva el cara blanca, aventador está solo en la punta, King Jesús viene atropellando para el segundo, Honor and Glory para el tercero, Unstoppable para el cuarto, pero la copa, Lionel Reyes Ramos hasta la raya se la lleva el cara blanca, aventador. Cuatro cuerpos y un cuarto, King Jesús, llegó segundo, tercero en la raya, King Jesús Klein, cuarto por dentro, un topo del quinto, Indian Wells, sexto, Honor and Glory, séptimo, victito, último. Allí partió y allí llegó, en látigo, corrieron ocho. Aventador, número ocho, con la monta del general del Zulia, Jaime Lugo, en yunta con John del Calderón. Ahí está la yunta ganadora, ahí estamos observando en pantalla de INH Televisión el número ocho.